Hola mis causas, bueno en esta oportunidad quería enseñarles como crear una cuenta Paypal Bueno para los que quieren hacer negocio, digamos ganar dinero por internet en algunas páginas como las que yo publico Es 100% necesario que tengas una cuenta Paypal En este caso yo les voy a enseñar como crear una cuenta Paypal de manera rápida y de manera segura Vamos a empezar desde el inicio, listo Tendríamos aquí lo que sería la entrada de la página de Paypal Yo voy a dejar abajo en la descripción del video un enlace para que puedan irse directamente a esta página para que creen su cuenta Vamos a darle aquí No, acá no era Era aquí compra y envía pagos en línea Listo, el de acá es Ya Bueno, continuamos Vamos a ponerle un montón más o menos, podemos seguir Y le he puesto entre 100 y 250 dólares Vamos a ponerle a seguir, esperamos a que cargue Ah, soy hombre Listo, vamos a elegir Moda, tecnología, videojuegos, viajes y deportes Que es lo principal Listo, y bueno, vamos a seguir ahora sí Listo, comenzamos poniendo la dirección de correo electrónico En este caso vamos a poner una dirección de correo que recién acabo de crear La cuenta se la pegamos Listo, ponemos continuar Ya Ah 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 a ver a ver aquí no me acuerdo si era arroba gmail ahora si era gmail vamos a poner un nombre aquí vamos a ponerle somos apellido bueno vamos a ponerle una edad promedio 01-09-1999 nacionalidad ciudad y peruano número de documento de identidad aquí 4 jam dirección 1 lima lima 001 listo vamos a poner aquí un número es necesario listo podemos continuar a ver solamente esperamos hasta que cargue y ya con eso sería todo porque el registro en realidad de la cuenta de paypal es demasiado fácil y demasiado rápido en realidad no es algo que sea del otro mundo pero hay personas que en realidad no saben cómo crearse dicha cuenta y para generar compras en internet o para que te paguen por internet es muy necesario ya que la mayoría de páginas para a través de esta cuenta de paypal lo haré más tarde lo prefiero hacer más tarde un poco insistentes y listo esta sería tu cuenta paypal para que puedas generar cobros para poder cobrar en diferentes páginas te van a pedir lo que es el correo siempre ingresas el correo por ejemplo en este caso yo puse julio.ramon1999 arroba gmail.com de esa manera si yo pongo ese correo me van a depositar el dinero aquí bueno sin nada más que decirle mis causas bueno quería invitarlos a que se suscriban la página es un canal que recién empieza pero quiero dar lo mejor de mí para poder ayudarlos en todo lo que yo pueda y en todo lo que sé con el poco tiempo que tengo ya bueno vamos aumentando rápidamente ya prácticamente somos 80 suscriptores ya somos 80 en esta familia y bueno me siento muy contento por eso y quería agradecerles bastante no se olviden cualquier duda o consulta que tengan me pueden escribir acá lo que es el bien me dejan los comentarios o me escriben al correo al facebook que es donde me paro más conectado en realidad bueno sin nada más que decirles esto era todo lo que les quería mostrar por hoy luego voy a hacer un vídeo de cómo verificar el pago de lo que es kits kits money no me acuerdo muy bien en este momento como que estaba un poco distraído con lo que es la cuenta de paypal pero vamos a generar lo que sería voy a ir paso a paso enseñándoles todo lo que yo publico voy a enseñarles el proceso de cómo yo voy ganando el dinero hasta que así podamos tener los comprobantes y todo lo haremos juntos prácticamente para que ustedes también sigan ese paso a paso que yo voy a ir publicando eso y